Por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública, Comisario General Antonio Bernal Bustamante, se supervise de manera permanente el bienestar de los cadetes a conformar la Policía Michoacán dentro de las instalaciones del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, IES. La mañana del viernes, personal de Asuntos Internos y Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública realizó un recorrido de supervisión por las áreas del IES para que a través de la Comisión de Honor y Justicia se determine si existen elementos para sancionar al personal de la Secretaría que participa en la instrucción de cadetes por incurrir en alguna omisión que violente sus garantías individuales. Acompañados de autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, representados por el visitador auxiliar Juan Plancarte Esquivel, los funcionarios de la Secretaría recorrieron dormitorios, baños, consultorios médicos, aulas, comedor, entre otras áreas, a fin de constatar la manera en que los cadetes viven y realizan sus actividades del diario. Durante la supervisión, los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhortaron al director Luis Rubén Puebla Calderón a realizar las labores correspondientes para que los alumnos de la carrera de odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo puedan realizar su servicio social y así brindar a los aspirantes atención integral.